Bienvenidos a esta clase 3 del minicurso. En la clase anterior vimos relaciones entre tablas, medidas DAX y luego empezamos a crear este reporte. Llegamos a colocar la tabla y el mapa, pero recordemos que el reporte final debe quedar de esta manera. Habíamos visto que íbamos a generar un filtro de país, pero sin embargo este campo país no lo tenemos disponible en el modelo. Solo tenemos el campo ubicación. Entonces lo que vamos a hacer es generar a partir de este campo ubicación el campo país y el campo ciudad. Venimos a la ficha home, edit queries. Vamos a ir a la tabla de clientes, vamos a seleccionar el campo ubicación y le vamos a decir desde la ficha transform que haga un split column que sería dividir la columna. Previo a hacer esto vamos a duplicar la columna, si no nos vamos a quedar sin el campo ubicación. Vamos a darle a duplicate column. Y ahora sí, vamos a ir a split column, by delimiter. Y el delimitador, que es el delimiter, va a ser la coma y el espacio. Ok, entonces le vamos a decir que es un delimitador custom, va a ser la coma, un espacio. En cada ocurrencia el delimitador. Ya está bien, le damos ok. Y ahora tenemos dos columnas. En una vamos a tener la ciudad. Renombramos. Algo importante es que en el query editor, cada transformación que aplicamos a nuestra query, se va a ir grabando aquí. Entonces por ejemplo este último paso que hice fue renombrar a ciudad. Lo podemos eliminar e incluso podemos recorrer cada paso desde el inicio, cuando navegaba el Excel, seleccionaba la tabla, cambiaba los tipos de columnas, removimos algunos campos, el del teléfono. Bueno, todo esto se puede revisar paso a paso y eliminar incluso pasos intermedios. Pero bueno, es un poco más avanzado. En el módulo de query editor, con 20 vídeos, lo vemos en detalle y vemos algunas transformaciones bastante avanzadas. Vamos a renombrar nuevamente. Ponemos ciudad. Y aquí país, que es el campo que estábamos buscando. Venimos a home, cerramos y aplicamos. Vemos que podemos modificar nuestras queries en cualquier momento. No es necesario hacerlo en el paso 1. Incluso vamos a ir agregando nuevas consultas, nuevas tablas y creando nuevas relaciones, porque nuestro modelo es lógico que cambie. Los procesos de una organización cambian, los datos cambian y es normal que el modelo vaya evolucionando. Entonces ahora nos aparece el campo país. Vamos a arrastrar país aquí. Selecciona tabla por defecto, pero vamos a elegir slicer. El slicer es un equivalente al segmentador de datos que tenemos en Excel, pero en Power BI es un poco más poderoso, porque por ejemplo podemos seleccionar desde aquí, en drop down. Y tenemos una lista desplegable con los países, que era lo que mostrábamos al inicio de la clase. Vamos a aumentar la letra para ver un poco mejor. Y desde selection control podemos decir que sea una single selection, digamos una selección única, que se puede elegir un solo país, Colombia o Cuba o Ecuador. Vemos como todos los gráficos son filtrados y nuestro mapa va a ser zoom en la región que elegimos. Esto es muy interactivo y muy útil, pero si destildamos single selection vamos a poder elegir más de un país. Y el zoom se va a adaptar según los países que elijamos. En este caso si dejamos la selección múltiple corresponde agregarle a esta tabla el campo ubicación para diferenciar dónde está cada cliente. Y dado que es un reporte de deuda podemos eliminar ventas y cobros de esta forma. Supongamos que queremos eliminar los clientes que no nos deben nada porque no queremos verlos. Entonces venimos a la parte de filtros y en deuda le decimos que muestre los que son mayores a 0. Listo. En este caso este selector no es muy útil porque no está diciendo qué países están seleccionados. Así que en este caso yo cambiaría al modelo de lista para poder ver bien qué país está seleccionado. Pero se ocupa mucho espacio y queremos que el usuario elija solamente un país. Podemos volver a drop down y activamos nuevamente single selection. Ahora vamos a ver la utilidad de las columnas calculadas. El concepto de medida es nuevo para un usuario Excel, pero el concepto de columna calculada es bastante sencillo porque es lo que comúnmente hacemos en Excel. Supongamos que queremos diferenciar los clientes que nos deben más de mil, supongamos que la moneda es dólares, los que nos deben más de mil dólares de los que nos deben menos. Y vamos a llamar grandes deudores a los que deben más de mil y los que deben menos pequeños deudores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En este caso conviene hacer una columna calculada. ¿Por qué? Porque el resultado, el valor, va a ser grandes deudores o pequeños deudores. Es decir, es un contenido tipo texto y nos sirve para segmentar los datos. Volviendo al gráfico final, este sería el gráfico que queremos obtener. Gran deudor y pequeño deudor y poder filtrar y ver qué clientes se encuentran en cada categoría. Muy bien, para eso venimos a la vista datos. Vamos a ir a la tabla clientes y vamos a crear una nueva columna que vamos a llamarle categoría deudores. Vamos a usar la función if que es equivalente a la función si en Excel. El primer argumento es el test lógico que va a ser que la deuda sea menor a mil. Menor. Si esto es verdadero, el resultado si es verdadero va a ser que este cliente va a estar en pequeños deudores. Y si es falso, o sea, si es mayor a mil, va a ser un gran deudor. Aceptamos. Tenemos una nueva columna calculada con estos valores. Como les decía, no son valores de tipo numérico. Por eso creamos una columna calculada. Cuando es tipo numérico usamos medidas. La columna calculada aparece aquí. Aparece este icono fx porque es una columna calculada. Y vamos a arrastrarlo a la tabla. Removemos su ubicación por un momento. Lo ordenamos y vemos como categorizó como gran deudor cuando es mayor a mil. Cuando es menor a mil, pequeño deudor. Entonces esta es la utilidad de las columnas calculadas. Es para segmentar aún más los datos. Y ahora vamos a crear este gráfico circular que veíamos en el reporte final. Poniendo la categoría de deudores como leyenda. Como valor vamos a poner la deuda. Y en formato venimos a Detail Levels. Y le decimos que muestre la categoría y el porcentaje total. Aumentamos un poco la letra. Y ya tenemos este gráfico. Copiamos y pegamos. Y ahora arrastramos el campo tipo. Podemos cambiar el color. E incluso cambiar el título aquí. Para poder aclarar un poco mejor a que nos referimos con gran deudor y categoría deudor. Y vamos a decir que deuda por categoría deudores. Y le ponemos mayores o menores a mil. Hay muchísimas opciones de formato de cada gráfico. Cada gráfico tiene sus opciones. La pestaña de formato cambia según. Aquí tenemos controles de mapa por ejemplo. Específicos de este gráfico de mapas. Nos queda concluir poniendo el título. Ponemos a Home. Textbox. Y probemos cómo funciona. Vamos a elegir México por ejemplo. Que tenía varias localidades. Va a hacer el zoom en México. Van a aparecer los clientes de México. Y aquí podemos agregar otros campos del cliente. Por ejemplo el tipo de cliente. Si es individuo o empresa. Y la localidad a la que pertenece. Un error que había cometido en la clase previa. Es que la medida cobros está en la tabla de clientes. Y debería estar en la tabla de cobranzas. Así que vamos a cambiarla de tabla. Y ya está. Muy bien. Con esto terminamos el reporte de deuda. En la próxima clase vamos a hacer este reporte que ven aquí. Donde vamos a explorar más características de distintas visualizaciones de datos. Disponibles en Power BI. Vamos a trabajar por ejemplo con filtros de fecha. Aquí tenemos un selector. Que podemos elegir la fecha inicio. Supongamos enero del 2015. 14 de enero. Al 15 de abril de 2016. Y ahora todo nuestro reporte va a ser filtrado. Según este rango. Esto es algo que no tenemos disponible en Excel. Y es una ventaja que tiene Power BI. También tenemos otro tipo de filtro de fecha. Yo puse los dos. Pero es normal que usemos uno u otro. Que nos permite por ejemplo filtrar los últimos. Last. Supongamos 24 meses. Y aquí nos muestra que está filtrando desde el 10 de junio de 2015. Al 9 de junio de 2017. 9 de junio es la fecha en la que hice este vídeo. En vez de elegir meses podríamos haber elegido días, años, etc. Todo esto lo vamos a ver en la clase siguiente. También este otro filtro por cliente. Que es un custom visual o gráfico personalizado. Que también vamos a ver qué es. Y de dónde se descargan. Porque estos gráficos no vienen en Power BI. Hay que agregarlos. Y lo que podemos hacer es por ejemplo seleccionar un cliente. Y ya se aplica el filtro. Haciéndole clic a la cruz. Lo borramos. También podemos buscar un cliente específico. Y aplicar el filtro. Por último comentarles que todo lo que vimos en esta clase. Y la que vamos a ver la siguiente. Es parte del módulo 5 del curso. Modelamiento y visualización de datos con Excel y Power BI. Donde cubrimos en casi 3 horas. Todas las posibilidades gráficas que tenemos. Tanto en Power BI Desktop. Como en Excel. Con Power View, Power Map. Y tablas y gráficos dinámicos. Muchísimas gracias por tu atención nuevamente. Comenta esta clase. Descarga los archivos e intenta re-explicar los ejemplos. Que te he mostrado en esta clase. Y te esperamos en la próxima entrega. Tese, como ahí estamos aquí, lounge y te subo. Que se debe seguir y Cristian. Tensé un filtro que nos or investigators respecta. Y usan los tability es necesario que a gente le garantiza el worriedo. Y nosotras hacia adelante. Tensé un filtro que no duro.